Yo sé que te gusta, te estoy encantando Ábreme la puerta que vengo a gozando Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta Ábreme la puerta que vengo a gozando Ábreme que voy, caminando Ábreme que voy, echando pie Ábreme que voy, cuidando cuando callo Ábreme que voy, contigo otra vez Ábreme que voy, que es contigo Ábreme que voy, no baila usted Ábreme que voy, si vienes cubanos Ábreme que voy, se pone mal de pie La ramba está comenzando y tiene mucho sabor Que vengan muchos salseros de Panamá y Ecuador Que vengan de Puerto Rico, de Venezuela y New York Y que vengamos cubanos pa' que salgo Y por eso, ábreme que voy, caminando Ábreme que voy, echando pie Ábreme que voy, cuidando cuando callo Ábreme que voy, lo veo otra vez Ábreme que voy, que es bonito Ábreme que voy, lo baila usted Ábreme que voy, si vienes cubanos Ábreme que voy, se pone mal de pie Ábreme que venga y se ha cagado A darme todo su sol La revela maravilla Maronito y Laragón Está llegando al canario También Oscar de León Los bambam y lindos ario Y que le crees con su saldo Por eso, ábreme que voy Caminando Ábreme que voy Echando pie Ábreme que voy Cuidado con los brazos Ábreme que voy Podrido también Ábreme que voy Qué bonito Ábreme que voy Toda la noche Ábreme que voy Y que le crees con su saldo ¿Quién es? Tenir la clave Y por u y polla Y por cheche ¿Quién es? Francisco Rojo Y el Chambulín ¿Quién es? Iván el Samurai Saca el sable ¿Quién es? Pupo DJ Tito Valdés El Pupa ¿Quién es? Compa y ruido El Chino Changuito DJ ¿Quién es? Vaya Oscar y Miguel Melquionda ¿Quién es? El Domingo Aguarachar Delichín ¿Quién es? Nini Morris Pancho Dotti ¿Quién es? Pino Valerio El Flaco ¿Quién es? Perro Petrito Pedroso Camina Papá ¿Quién es? Vaya Miguel de Cuba Miguel de Italia ¿Quién es? Que rico, que rico Sube Con tu noche Ven tu caminar Tu suave Tu suave Camina ¿Quién es? Como te compras Abre que oír Abre que voy Abre que voy Abre que voy Abre que voy Bailando salsas Abre que voy Con los parceros Camina ¡Woohoo!